Si quieres encontrar casas baratas en Idealista y además ser el primero en enterarte cuando haya un nuevo anuncio, ponte cómodo porque comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Invierte Pronto. Bueno, este vídeo se aplica tanto si quieres comprar para alquilar o si quieres comprar para vivir tú y tu familia. Si quieres comprar una casa y además quieres encontrar una buena oportunidad, hay que tener claro que esto no se realiza en un día, hace falta a veces semanas o incluso meses. Y no me refiero al proceso de compra, sino a la elección del inmueble correcto. Esto quiere decir que hay que realizar una búsqueda activa, es decir, enterarte de todos los anuncios que se publiquen, ya sea según tus necesidades o requisitos. Idealista es el portal de compra-venta de inmuebles más grande de toda España. Por eso mismo es crucial que crees alertas en Idealista para ser el primero en enterarte de cuando haya un nuevo anuncio. Bien, ahora ya estamos en la página de Idealista y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la vivienda que estamos buscando. O sea, digamos, en los filtros poner exactamente qué es lo que estamos buscando. Vamos a imaginar que yo estoy buscando, por ejemplo, comprar una vivienda para alquilar por habitaciones. Pues en este caso pondría la zona donde yo vivo, que es Valencia. Aquí puedes seleccionar diferentes zonas de Valencia, como por ejemplo Patrais, Malilla, Benicalab, Benimacle, un montón de zonas o de barrios de Valencia. Pero bueno, en este caso voy a buscar en toda Valencia. Entonces le das a ver las 5.500 viviendas y tú aquí ya tienes que seleccionar un poquito cómo te interesa más. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos buscando viviendas de hasta 140.000 euros. Como va a ser de tres habitaciones, pues yo quiero que tenga mínimo 100 metros cuadrados, que tenga tres habitaciones y en este caso que tenga dos baños. De esta manera ya te va a salir viviendas que te podrían interesar. Hay otras características que puedes seleccionar como obra nueva en buen estado a reformar. En este caso, obra nueva con lo que hemos seleccionado probablemente no salga mucho. A ver, no sale nada. Entonces podemos quitarlo de obra nueva y dejarlo, por ejemplo, en buen estado. Hay otras características que puedes seleccionar, como el aire acondicionado, garaje, ascensor, piscina. Esto ya te lo puedes hacer un poquito a tu gusto. Puedes ver si hay alguna característica más que te podría interesar y una vez lo tienes todo seleccionado, le das a guardar búsqueda. Y aquí puedes seleccionar un nombre para el tipo de vivienda que estás buscando. Por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, alquiler por habitaciones. Le das a guardar búsqueda. De esta manera te dice, perfecto Rubén, tu búsqueda alquiler por habitaciones. Se ha guardado y recibirás avisos de nuevos anuncios en esta zona. Para ver dónde tienes seleccionadas las alertas, si volvemos a la página principal y le das a tus búsquedas. Yo, por ejemplo, tengo activas todas estas búsquedas. Otra opción muy interesante, si no quieres que te bombardeen a emails, puedes clicar esta opción de aquí, donde nos dice que nos mandarán un resumen diario de todas nuestras búsquedas. O sea, un email al día con el resumen de las novedades y también de las recomendaciones de inmuebles similares a lo que estás buscando. Esto ya tienes que seleccionarlo un poco como a ti te interese más. Si estás buscando a lo bestia, pues quizás te interesa más de seleccionar esta opción y así en el instante que entre un anuncio, te va a llegar un correo. También, como ya vimos en otros vídeos, si una vivienda ha sido construida entre 1960 y 1980, hay que tener mucho cuidado, ya que en esa época se utilizó un hormigón de muy poca calidad que hacía que con los años directamente las viviendas se viniesen abajo. A esta enfermedad del hormigón se le llama aluminosis. Esto es muy importante que lo sepáis. Os enseño, por ejemplo, si le dais, bueno, podéis pensar, bueno, no está mal la Malba Rosa, esto es cerca de la playa, pero si bajáis, veis que pone construido en 1965. Esto es muy importante que si os encontráis con una buena oportunidad, pero que sea de este año, lo más recomendable en estos casos es que un experto del hormigón haga una evaluación de la calidad del hormigón. Esto lo hacen buscando signos de aluminosis, como grietas, descamación o también pérdida de resistencia en vigas o columnas. De todas formas, si quieres estar tranquilo y no tener este tipo de problema, es tan sencillo como fijarte en viviendas que estén al menos construidas a partir del año 1980. De esta manera te evitas de problemas y si encuentras una buena oportunidad, pero que es bastante antigua, te recomiendo que vaya un experto de estructuras para que analice un poco cómo está el hormigón y que todo está bien. Ahora bien, no quiere decir que todas las viviendas que se han construido entre 1960 y 1980 tengan aluminosis. De todas formas, si encontráis una vivienda así, más vale ser precavido y después no tener ningún problema en el futuro. Vale, ahora vamos a imaginar que estoy buscando una vivienda para vivir yo, mi novia y mi niña, por ejemplo. Entonces simplemente seleccionas el municipio donde te interesa. Como siempre digo en todos los vídeos, lo más recomendable es fijarse en las áreas circundantes de las ciudades o en pueblos próximos a la ciudad. De esta manera puedes vivir de una manera mucho más económica y encima en viviendas de mucha más calidad. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar Manises, que es un pueblo cerca de Valencia. Además es donde está el aeropuerto. Pues aquí le damos a ver todas las viviendas y seleccionamos lo que estamos buscando. Vamos a imaginar que, por ejemplo, quiero obra nueva. Bueno, aquí no hay mucho dónde escoger, solo hay dos. Pero bueno, aún así buscamos que como mínimo quiero dos habitaciones y un precio máximo de 180.000 euros. Bueno, se quedan estas dos porque están dentro de estos filtros y entonces le doy a guardar búsqueda. Y aquí entonces selecciono vivienda para mi familia. Por ejemplo, le das a guardar búsqueda y de esta manera cada vez que haya algo disponible vas a recibir un correo. Una vez creadas todas estas alertas, vamos a dejar que las alertas hagan su trabajo y al cabo de dos o tres días aproximadamente ya empezaréis a recibir todos los correos con todas las novedades. Si quieres encontrar las mejores oportunidades, es crucial que sea rápido. Conozco varios casos de gente que ha vendido la vivienda el mismo día que se ha publicado el anuncio. Pero ¿qué ocurre? Si tú ese día no estabas realizando la búsqueda activa que hemos hablado, esa oportunidad te la pierdes. También es importante tener claro que un anuncio recién publicado, normalmente el propietario esté menos predispuesto a negociarlo. Me explico. Imaginemos que un vendedor pone un anuncio de una vivienda por 60.000 euros y al rato le llamas tú diciéndole te ofrezco 48.000. Lógicamente el propietario va a decir para el carro que lo acabo de publicar. Por eso mismo si un inmueble está recién publicado, yo recomiendo negociar de una manera menos agresiva ya que normalmente escribirás a muchos propietarios o muchas inmobiliarias y normalmente te digan que no. Tú en el anuncio puedes ver exactamente cuál es la fecha de publicación y en este caso cuanto más tiempo esté publicado, más agresiva puede ser tu negociación. Que se supone que ese propietario lleva más tiempo con ese inmueble a la venta y podemos decir que ese propietario está más desesperado. Hoy estamos viendo el portal de Idealista, pero no es el único que hay. También está Fotocasa o por ejemplo pisos.com. Te recomiendo que estés activo en todos los portales disponibles. De todas formas, podemos decir que Idealista es el portal número uno de compra-venta de inmuebles en España. Por eso mismo recuerda estar activo en la búsqueda, llamar, llamar y llamar a propietarios inmobiliarias ya que quizás te dicen, vale, este inmueble no está disponible, pero nos ha entrado hoy este que todavía no se ha publicado y quizás te puede interesar. De esta manera también aprovechas para hacer contactos que en este mundillo es lo más importante que hay. No te olvides de compartir este vídeo con aquella persona que siempre dice que nunca hay viviendas disponibles. Verás que como usando este método, al final esa vivienda ideal para ti, ya sea para comprar, para alquilar o para vivir tú, al final llegará. Estamos haciendo directos todas las semanas en YouTube para ver cómo está el mercado inmobiliario, así que no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todas las novedades. Y como siempre, muchas gracias, un saludo y nos vemos en próximas aventuras.